qué tal gente la fc acá mirando el vídeo del amigo inner light las lanzadas de los tickets todavía no lo vi así que vamos a ver qué le tocó 10 ssr y no sé si tiró algo más grabando sí y 511 dreamers está muy bien y luego de esto voy a mirar y comentar el partido entre ellos que jugaron recién nomás ok tiene tenía unos tickets también para tirar tiene bastantes va a tirar los tickets ssr con todo vamos con todo vamos bueno está dudando no va a lanzar se se arrepiente no no se arrepiente muy bien con todo vamos un pasito atrás dio pero si adelante vamos un minuto grabando la lanzada de inner light el amigo de la federación fc elíceos a ver qué tocan vamos no se demore y cinco pájaros flecha dorada y mis aquí barras doradas recuerdos flashes balones uff qué buena imagen esa la de 10 balones iridescentes creo que yo también voy a guardar para hacer lo mismo y vamos a ver qué le tocó rival de clubs muy bueno no lo tenía bien rival de clubs tiene levin muy bien cohesión verde yo ya lo tengo bien frank al amigo y no lo tenía off el mexicano no lo tenía este tiene pase ese creo tampoco lo tenía o natureza o todos dupes que bueno el subasa prodigio que bueno ese tiene pared ese ese me sirve bueno se está cortando el vídeo por acá el amigo así que yo también buena lanzada ese subasa sirve super es muy bueno y dios me lo bendiga bye